Se repudrió La otra noche, vos corriste en mi pabellón No te olvides que la otra noche, vos corriste en mi pabellón Vos corriste en mi pabellón Y ahora vuelve a hacer risa, vuelve a hacer risa Es que no se palma la liga, la liga, la liga ¡Ah! 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 Y hoy la corra, que hay dos chorros y los pibes ya sabemos Que te saltó la causa, que sos un gil y caíste por tranza Acá adentro no guitarries, baja la voz, no la boques Acá tenés tu nota, pero es sucio Y cuando termines ponerte a parrer Acá tenés tu nota, pero es sucio Y cuando termines ponerte a parrer Se repudrió Se repudrió Se repudrió Nos paramos re de mano No como vos, no como vos Que sos un gato refugiado Se repudrió, se repudrió Te saltó la picha de cagón No te olvides que la otra noche Vos corriste en mi pabellón No te olvides que la otra noche Vos corriste en mi pabellón Vos corriste en mi pabellón Y ahora Palmas arriba, palmas arriba Es que no se palma la liga, la liga, la liga ¡Ah, ah, ah! ¡Canto! No me acordaste Hay los chorros Y los pibes ya sabemos que te saltó la causa Que sos unil y caíste por tranza Acá dentro no guitarríes, baja la voz, no la boques Acá tenés un nota pero es sucio y cuando terminés ponerte a parer Acá tenés un nota pero es sucio y cuando terminés ponerte a parer El gato se repudrió, se repudrió Nos paramos re de manos No como vos, no como vos Que sos un gato resfriado Se repudrió, se repudió Te saltó la brilla de gato No te olvides que la otra noche vos corrediste en mi pabellón No te olvides que la otra noche vos corrediste en mi pabellón Vos corrediste en mi pabellón No te olvides que la otra noche vos corrediste en mi pabellón No te olvides que la otra noche vos corrediste en mi pabellón No te olvides que la otra noche vos corrediste en mi pabellón Dejó la viola dentro de su senda Ya no quería tocar Solo quería llegar a su casa No aguantaba más Se subió un bondi que paró en la esquina cerca del penal Y careteando el boleto el chofer le dijo pasar Y se sentó y le pareció que volaba Y cuando llegó que nunca pensó No lo imaginaba Que se iba a encontrar con su amigo y su amor Dentro de su cama Y esto es Bala 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 ancha Basta su esposa, su amigo del alma y se puso a llorar Y caminando todo ensangrentado regresó al penal Se abrió la celda y entró cabizbajo Él no quiso hablar De lo ocurrido, de lo sucedido Con lo del penal Se prendió un paso, tomó su guitarra y se puso a cantar Yo la quería con toda mi vida Ahora ya no está Y se sentó y le pareció que volaba Y cuando llegó que nunca pensó No lo imaginaba Y los mató, no le preguntó Porque lo engañaban Y se entregó muy solo, quedó Ya no tenía nada Y se sentó y le pareció que volaba Y cuando llegó que nunca pensó No lo imaginaba Que estar en prisión Enfrió la pasión De la que amaba Y se sentó y le pareció que volaba Y cuando llegó que nunca pensó No lo imaginaba Y los mató, no le preguntó Porque lo engañaban Y se entregó muy solo, quedó Ya no tenía nada Y se sentó y le pareció que volaba Y cuando llegó que nunca pensó No lo imaginaba Que estar en prisión Enfrió la pasión De la que amaba La danza creó La danza creó No le Veterans La danza creó Creu, creu, creu Número 2 Creu, 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 creu Continua fácil, ¿no? De nuevo Creu, 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 creu Número 3 Creu, 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 creu Ta ficando difícil, hein? Creu, 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 creu Agora eu quero virar 4 cartão, 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 cartão Segura DJ Vou confessar a vocês que eu não consigo a número 5 DJ, velocidad e 5 Na dança do 크�èוא La danza creó tiene que tener disposición La danza creó tiene que tener habilidad Pues esta danza no es mole no Yo venho de lembrar que son cinco velocidades La danza creó tiene que tener disposición La danza creó tiene que tener habilidad Yo venho de lembrar que la no es mole no Yo venho de decir que son cinco velocidades A primera es devagarzinho, es solo aprendizado, es así Creó, creó, creó Se ligó? De nuevo! Creó, creó, creó Número 2 Creó, creó